Un abuso, pagarán los intrusos que dejaron que te matarán Abuso, la venganza vendrá, un abuso Un abuso, un abuso, un abuso Fue lo que hicieron contigo, un abuso Un poco afectados con esta tragedia Porque es una tragedia, un abuso realmente Lo que le sucedió a nuestro colega José Manuel El Tiger, hemos llorado, hemos sufrido Y yo quise compartir unas letras Amigo, te fuiste sin más, sin decirnos nada Te rebataron la vida, que el día dejaste un vacío No sé por qué pasó eso, quedé sin aliento Pero escucha lo que te digo Abuso, así fue tu final Un abuso, se sabrá la verdad Un abuso, pagarán los intrusos que dejaron que te matarán Abuso, la venganza vendrá, un abuso Aquí produciendo en el estudio muy bonito de Subtime Music Con Ireco y Volty produciendo Caradillo también Y les voy a dar a su consideración este tema Que no lo hicimos por nada, sino por corazón realmente, con bomba, ¿sabes? Porque es una injusticia y pedimos justicia Y quise aportar un granito de arena Para que mi voz la escuche donde esté Con mucho cariño, con mucho amor Amigo, te fuiste sin más, sin decirnos nada Te rebataron la vida, que el día dejaste un vacío No sé por qué pasó eso, quedé sin aliento Pero escucha lo que te digo Abuso, así fue tu final Un abuso, se sabrá la verdad Un abuso, pagarán los intrusos que dejaron que te matarán Abuso, la venganza vendrá Un abuso, la vida es tu verdad Un abuso, fue lo que hicieron contigo Amigo, si supieras la gente que tanto te ama Como yo Sufre cada día tu ausencia llorar en la almohada Noche tras noche, ¿por qué te marchaste? O sea sin decirnos nada Abuso, así fue tu final Un abuso, se sabrá la verdad Un abuso, pagarán los intrusos que dejaron que te matarán Abuso, la venganza vendrá Un abuso, la vida es tu verdad Un abuso No sé por qué pasó eso, quedé sin aliento Pero escucha lo que te digo Abuso, así fue tu final Un abuso, se sabrá la verdad Un abuso, pagarán los intrusos que dejaron que te mataran Abuso, la venganza vendrá Un abuso, la vida les cobrará Un abuso, fue lo que hicieron contigo Un abuso Tu abuela, tus hijas, tu música, tu vida Eso no se vale Eso fue cobardía Te arrebataron tu vida Y así fue cobardía Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para que estés al día con todo Dale like y comparte